Tristecida Tristecida Y la razón Por que lloraba Corriendo tras de ella Y le pregunté Esa señorita ¿Qué le pasa a usted? Y aunque tanto Más su llanto Le contestó Dame tu mano Es que estoy Es que estoy enamorada de ti Hice llorado Porque yo te vi Que practicabas una nota de amor Es que estoy Es que estoy Es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las carichas que iban siempre a mí Te estoy enamorada de ti 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 Estoy muriendo tras de ella y dentro de mi mujer ¿Qué es ese señorita? ¿Qué le pasa a usted? No me tanto más suyo, no me contesto, dame tu mano ¿Qué es el que estoy? ¿El que estoy enamorada de ti? ¿Y si yo era una porque yo te vine? ¿Qué platicabas con otra de amor? Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti las caricias que yo hacía para ti Es que estoy, es que estoy enamorada de ti ¿Y si yo era una porque yo te vine? ¿Qué platicabas con otra de amor? Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti las caricias que yo hacía para mí ¿Qué platicabas con otra de amor? ¿Qué platicabas con otra de amor? ¿Qué platicabas con otra de amor?